10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde 1948 se conmemora este día para fomentar la equidad, la justicia y la dignidad humana. Pero a 70 años, ¿qué es lo que se ha logrado? ¿Se acabó la discriminación? ¿La desigualdad? ¿Se ha suprimido la injusticia? ¿Hoy en día todos los seres humanos gozan de su dignidad? Es triste aceptarlo, pero el objetivo aún no se ha logrado. La inclusión, equidad y justicia son objetivos por los que aún se tiene que trabajar. Y esta labor está en nuestras manos. Aunque es verdad que el trabajo del gobierno y las instituciones son de gran importancia, tú y yo podemos hacer la diferencia. Los derechos humanos los tenemos que vivir con nosotros mismos, con nuestras familias, amigos y comunidades, y con cada persona que esté a nuestro alcance. Hacer que en este mundo se vivan los derechos humanos para todos, está en nuestras manos. Tú y yo podemos hacer la diferencia.